Bienvenidos a los invitados del director, gracias por la sintonía, a todos aquellos que nos siguen por Facebook, en Facebook Live, en Facebook 105.3 Vida FM y Televida Canal 41 y nos encuentran también en todas las redes sociales, todas estas plataformas unidas para llevar este mensaje para todos ustedes. Y hoy aquí el Padre pues está como en sus aguas. Porque estamos hablando de Río Sama, entre aguas. Y además también, Padre, que siempre ha propiciado y ha sido un abanderado de poder sacar de esas comunidades, poder ayudarla de una manera en que se pueda convertir. Eso que para algunos es deshecho, mira cómo poder incorporarlo y utilizarlo de alguna manera y que la comunidad misma sea la que se beneficie. Que sean los protagonistas. Qué bueno. Y que podamos entusiasmar más empresas, ¿verdad? Que pudieran, igual que el Grupo Martí, tomar esta iniciativa de ir liderando lo que es esta acción. Creo que ese quizás es el objetivo principal. Y nosotros estamos subiendo todo en el website con la idea de que esté al alcance de cualquier empresa o cualquier interesado. Porque sería interesantísimo que se pudiera replicar y que otras empresas lo pudieran replicar. Porque nosotros queremos hacer mucho, pero nos vamos a pasar dos años en cada sector. Por lo tanto, nos va a tomar unos añitos. O sea, que si encontráramos algunas empresas que quisieran unirse o quizás empoderarse de su propio programa y simplemente, pues, obtener algunas informaciones, estaríamos totalmente dispuestos de colaborar. Ahí estamos viendo en pantalla todo lo que es del programa, ¿verdad? De la fundación. En tanto, ustedes están viéndolo por acá. Los que nos siguen por las radios, imagínense. Hay un camioncito ahora ahí que está llegando, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué otras oportunidades podemos nosotros decirle a la gente que hay? Ya, por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que a nadie le caben dudas en el dique y en gran parte de la siena, que tenemos unas 250 familias ahí carnetizadas que cambian plásticos allá, que eso ya no es basura, sino que eso es dinero, eso es comida y quisiéramos tener más apoyo. Solo tenemos ahora la fundación de los voluntarios del Banco de Reservas. Pero ellos saben que hay oportunidades ahí y que hay muchos usos que se le puede dar al plástico, al cartón y a muchas otras cosas. ¿Qué oportunidades podemos nosotros decirle a la gente de la siena y de todos esos barrios que pueden encontrar en eso que ellos están tirando al río? Bueno, nosotros tenemos la intención de, con ese programa que tenemos de manejo de residuos donde tenemos unos recolectores, pues llegar a tener una sede de reciclaje de manera formal, que los mismos comunitarios puedan recolectar, llevar y pues hacer un intercambio en un momento determinado por intereses particulares. Nosotros estamos también ahora en este año tratando de armar toda una estructura para que la ama de casa, son 500 amas de casa, que ya hay un levantamiento ya de esa información, 500 amas de casa que nos van a suministrar las cáscaras de todos los víveres, la cáscara de huevo, la borra de café y hoja seca. Y la vamos a intercambiar por bono gas Ribera Verde, que es un bono que vamos a dar al final de mes, cuando se sume la cantidad de libras que hayan recolectado esa sama de casa, que son las que normalmente manipulan los alimentos, ¿verdad? Y que vayan haciendo un cúmulo donde nosotros podamos darle tantos bonos por la cantidad de libras que acumularon durante el mes. Eso es un proyecto que lo vamos a hacer por seis meses. Y vamos a replicarlo en el otro sector donde vayamos caminando y así sucesivamente. La idea es seis meses en casa, padre. Interesantísimo, miren. Y todo lo que podamos hacer, ustedes ven, por ejemplo, el sacerdote utiliza una vestimenta especial. Esto que yo tengo aquí, que es el cuello de los sacerdotes, que se compra en Roma, este es hecho por un galón de cloro por una de las chicas solteras y viudas del dique. Y le estamos promoviendo a los sacerdotes no para que Roma quiebre, sino para que ayudemos a estas. Pero fíjense, ¿quién le va a decir a ustedes que este no vino de Roma? Así que tírenme fotos de Roma, pero es del dique. Este es del dique de un pote de eso de cloro. Ellas tomaron las medidas, hasta lo ponen en su plástico. Todo muy bien. O sea, son usos adicionales que se pueden tener y nosotros lo podemos promover. Y hay algo importante. Nosotros promovemos mucho el crear cosas con artículos reciclables. Pero, ¿qué pasa? También nosotros como ciudadanos o nosotros como comunitarios, tenemos que apoyar esos proyectos y comprarlos. Porque entonces tenemos oportunidad de comprar esa cartera o de comprar ese... Zafacones. Ese zafacón o una cantidad de cosas que podemos consumir de esas personas que están haciendo producto con material reciclado. O sea, no es solamente inculcarlos a ellos que lo creen, sino también a la comunidad que compra. Que tenga salida. Que tenga alguna salida y que le dé rentabilidad para que ellos puedan seguir. Nosotros hacemos, suponiendo el informe anual de la fundación, y casi todo lo que trabajamos en la fundación es con papel reciclado. Es un poquitito más caro, sí. Pero es la única manera que tenemos de apoyar a que esas personas sigan trabajando con material reciclado. Entonces, por ambas partes hay que empujar un poquito. Claro que sí. Yo pienso, algo que estamos ya implementando, y esto hablo para los colegios, gente que se han acercado y otros, que es un dolor de cabeza que hacer con las 60 horas obligatorias. Entonces, estas 60 horas las estamos gerenciando un poco, y de los estudiantes que tenemos, habrá un proyecto interesante haciendo ya las viviendas. Las viviendas, hay viviendas alternativas que son más resistentes que las que la gente quiere tener de bloc. Tiene un terremoto y usted tiene una vivienda de bloc, rígida, de concreto, y sufre más que una hecha de botellas plásticas, ¿verdad? Y usted puede hacer la prueba, llena una botellita de arena o de tierra y le da con un mazo y no va a pasar nada. Usted coge un bloc de ocho de sobueno y le da con una mandaria y se rompe. Ahí le dice a usted todas las ventajas que puede haber. Entonces, los colegios, las escuelas que tienen dificultad para buscarle oficio a estos muchachos, le tenemos oficio. O sea que acérquense, acérquense en su parroquia, llamen aquí a las emisoras o ahí en el dique que tenemos en la sede de esos proyectos, para que podamos entre todos buscarle a estos muchachos. Porque fíjate, si crecen con esta cultura, si crecen con esta iniciativa, pues los de mañana ya vienen con eso. Hoy, por ejemplo, es imposible decirle a un muchacho que no conozca y maneje las redes sociales. Sí, son parte de ellos. Porque es su mundo. Si el reciclaje, esas tres R, ya vienen su ADN. Vamos en coche. Claro. Y yo creo, padre, que tanto el trabajo que realiza la fundación, también el trabajo que realiza de su parte, y tener la oportunidad, por ejemplo, esta mañana, de plantear este tema a través de estos medios que le llega a tanta gente, también es una manera de que el trabajo que se realiza desde esa zona, pues también repercuta más allá. Porque muchos de los que nos están escuchando, hay algo donde nosotros tenemos también que crecer como país, y es la parte del reciclaje. Ya hay países donde la gente ya está educada para separar su basura, ¿verdad?, con lo que es reciclable y con lo que no, y lo separan, ¿verdad?, por materia. Sin embargo, aquí en nuestro país nos falta mucho todavía por aprender esta parte. Y miren cómo desde esta comunidad se está implementando este proyecto, que mira los frutos que ya se pueden presentar. Imagínense cómo eso puede trascender si nosotros también desde nuestra casa también vamos aportando nuestro granito de arena. Y quizás lo que para usted, que usted piensa que usted está acumulando mucha basura, si usted lo separa, pues esto también puede ser beneficioso para cuidar también, porque hablamos del calentamiento global, hablamos de cuidar el planeta. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestra realidad para que esto pase, para que el cambio realmente suceda? ¿Cuál es el granito de arena que podemos poner? Yo siempre menciono que la separación desde el origen es sumamente importante. ¿Qué pasa? Que uno a veces dice, bueno, las personas que van a vivir del reciclaje, ellos que se encarguen de separar. Pero nosotros hemos estado trabajando en la siena con una separación bien simple. Todo junto es basura. Separado puede ser orgánico o puede ser reciclable en el caso de plástico, papel y plástico y papel. Bueno, en el caso de orgánico lo estamos trabajando de manera diferente. Pero a veces no sabemos que esa caja de pizza automáticamente tiene grasa, ya no puede ser reciclada. Que cuando nosotros tenemos el plástico sucio, que lo dejamos con un residuo mucho tiempo, ya está relativamente contaminado. Entonces lo ideal es que nosotros desde el origen entendamos que ese producto que estamos utilizando, ese artículo puede ser reutilizado o puede ser reciclado. Y que entonces pues hagamos las divisiones del lugar para que pueda ser utilizado. Claro, el aceite también. Mucha gente antes botaba el aceite y todo ese tipo de cosas. Aparecen unas compañías ya comprando el aceite para llevarlo a la centrífuga. Y fíjense cómo la gente dice, no, ya esto es dinero, ya esto es tal cosa. Por eso yo pienso que es una gran oportunidad. Y creo que podemos ver si alguna gente se involucra también. Y vamos a dar teléfonos para que alguien que quisiera y que tenga iniciativa. Las ideas surgen de igual manera en muchos lugares. Y vamos a dar contacto, un teléfono, dónde dirigirse. Los que no quisieran ir a la ciénaga, sino ir a sus oficinas. Sí, y además a veces hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero no han tenido la oportunidad de poderlo presentar o de tener una empresa que lo ayude a desarrollarlo. Nosotros en el website de riberaverde.com.deo tenemos un formulario para las personas que quieran colaborar con el programa. Que ya puede ser con un proyecto que entiendan que puede incluirse o también apoyar con los proyectos que ya están de manera voluntaria. O sea, de cualquiera de las dos formas es posible. Pero si quieren, de todas formas, llamarnos allá a nuestras oficinas. El teléfono es 809-227-0003, extensión 5012. Ya. Si es bueno el teléfono, porque algunos no tienen internet. Sí. Allá en la ciénaga. Y si nos están viendo y escuchando, porque son nuestros televidentes asiduos. Y qué bueno que puedan decir sí. Y el llamado a las empresas. Digan sí, como este grupo. Porque se puede, es más, un dinerito invertido aquí. Dan más beneficio que lo que ponen en la bolsa de valores. Porque eso se multiplica en dinero, pero no en salud y en bienestar. Bueno, pues queremos agradecer a la señora Rosa Rijo, directora ejecutiva de la Fundación Tropigaz de este proyecto Rivera Verde. Gracias por acompañarnos y traer esta buena noticia, ¿verdad? Para compartirla con el público de BIDFM. Gracias a ustedes. Señores, vamos a una pausa. De inmediato estamos aquí de vuelta, así que no le cambien. Ya casi finalizamos esta entrega, pero no se vaya. Estás escuchando Los Invitados del Director.